Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo porque sabe que tú estás Ay vida, que cualpita de alegría Que me enviaga el sentimiento con tus besos más y más Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la divisa del mar Ahí eres vino dulce de las uvas Donde bebo con tus labios de la fuente para amar Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva, aquí no fuera nada del olor El perfume de tu aliento quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más Quiero ser tu cambio y te empecé Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Abrir, las tres Ay, ay, ay Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy Ay, mi quicita del cielo, como lo quiero Te da la luna, ya la luna, si nadie va a no Pero ya yo te lo pido, si no en casa la tuya mando Ya no quiero vivir solito, ay, dime esta mano Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací En que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería ¡Bravo! Bueno, a ver, fantástico Ha estado extraordinario Nos queda el final No sé si le quedan fuerzas a David Vamos, claro que sí Para coger una llamada al teléfono Una llamada Una llamada al teléfono Una llamada al teléfono Una llamada al teléfono Una llamada al teléfono